Nuestra jardinera y Tommy hizo un adelanto, pero me parece que ahora tiene mucho más para mostrarnos y contarnos. A ver, Tommy. Sí, chicos, miren, estamos aquí adentro en el patio, en el acto. Se está desarrollando aquí por el Día de los Jardines de Infantes. Están cantando la chacarera. Miren, tienen una corea especial los chicos. A ver, buen día. ¿Cómo te llamás? Fabricio. ¿Te gusta el jardín? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Están bailando la chacadera. ¿La podés cantar? A ver, bailala. Vamos. Muy bien. Acá. Hola, ¿cómo te llamás? Martino. ¿Cómo te llamás? Martino. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿A qué salís más? A la roja. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? Jugar con mi amigo. A mí también me gusta jugar. ¿A qué te gusta jugar? Me gusta jugar con la pizarra. ¿Hacemos la coreo? Vamos, vamos. Dale. ¿Hacemos la coreo? ¿Cómo te llamás? Maya. ¿Tienes frío? Sí. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? Eh, me va solito. ¿Dibujito preferido? Eh, no. ¿No? Bueno, ¿vamos a seguir bailando? Dale. Vamos. A ver, vamos a seguir recorriendo, hablando con los chicos. A ver, acá. Bye. Buen día. ¿Cómo te llamás? Felipe. ¿Cuántos años tenés, Felipe? Sí, mi cumpleaños. No, no, no. ¿Cuatro? A ti. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? A ver. Hola, ¿cómo te llamás? Teo. ¿Tienes frío, Teo? Sí. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? Jugar. ¿A qué juegan? A ver. ¿A qué juegan? Bueno, vamos a seguir hablando con los chicos. A ver. Miren. Aquí están haciendo la corio. A ver. Buen día. ¿Estos son los más chiquitos? Salita de cuatro. Salita de cuatro. Salita de tres. Miren. Hola. 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 ¿Cómo te llamás? Toto. ¿Cómo te llamás? Eso de caíce, de caíce, de caíce, de caíce. Eso. ¿Cómo te llamás? Toto. ¿Y acá? ¿Cómo se llaman? Tilo. Múa. ¿Y acá? Hola. Hola. ¿Cómo se llamó usted? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. ¿A qué salida va? A ver. ¿Y acá a qué salida va? Vamos a aplaudir. Vamos. Bueno, linda imagen de los chicos aquí en el jardín con Tacio Vigil. Miren, vamos a seguir recorriendo. Muchos que están obligados a ver acá. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Cuántos años tenés? ¿A qué salida va? A la roja. ¿Tenés frío? ¿No? ¿Qué te gusta hacer en el jardín? En el patio. ¿Dibujito preferido? ¿Dibujito preferido? Los chicanes. Bueno, gracias. A ver acá. Hola, hola. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamás? Súper. ¿Cuántos años tenés? ¿Y acá? ¿Cómo te llamás? Frío. ¿Tenés frío? Sí. Bueno, contanos, ¿qué van a hacer hoy en el jardín? ¿Qué actividad les gusta? ¿A qué juegan? Al patio. Al patio, ¿viste? Al patio. ¿De fútbol? Sí. Bueno, gracias, chicos. Chau. Bueno, miren, y así está el acto aquí en el Contancio Vigil. Muchos chicos que abrigados. Mañana, recordemos, es el Día de los Jardines de Infantes. Bueno, Silvana, contanos. Bueno, qué hermoso momento, ¿no? Fantástico. La verdad que disfrutar con las infancias del Jardín 51 hace el corazón pleno y el alma llena de alegría. Para nosotros, ser maestra jardinera es una pasión. No es mucho más que un trabajo. Tiene que ver con una esencia, con se transpira el amor por las infancias. Y bueno, y para acompañarles en este proceso en crecimiento y en progresión. Una felicidad plena hoy el Día de los Jardines. Feliz día a todos los jardines del mundo, del mundo, aunque sea de Rosario, de Argentina en este momento. Pero bueno, fantástico. Nosotros felices. ¿Qué están contentos? ¿Podemos hacer un saludo general para cerrar? A ver. ¿Cómo te llamás? Me llamo Oliva. Cuéntanos, ¿a qué salita vas? ¿Cuántos años tenés? A la roja. Y tengo cinco. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? ¿A qué juegas? Juego, pues yo juego a... Yo llevo una muñequita que está guardando un bolsillo. Una muñequita que me salió. ¿Y qué querías decirle a vos? ¿Qué querías decirle? ¿Qué pasaba con el jardín? ¿Qué le querías decir? ¿Qué pasaba con el jardín? ¿Que lo querías mucho? ¿Qué le querías decir? Lo quería mucho al jardín. Muy bien, bueno. A ver, acá, ¿cómo te llamás? Fede. ¿Cuántos años tenés, Fede? Cinco. ¿Qué te gusta hacer en el jardín? Ir a la salita. ¿A la salita? Bueno, gracias. Vamos, para cerrar, que nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer un saludo general a la cámara. ¿Acá? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamás? Nina. Contanos, ¿qué tenés puesto? Un logo de vaca. ¿Cuántos años tenés? Tres. ¿Tres? ¿Cuántos años tenés? Hacenle a la cámara. Tres. ¿Tres? ¿A qué salita vas? ¡Ayúl! ¿Azul? Sí. Bueno, saluda a la cámara. Chau. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Así, lindos. Imagen para ir cerrando este momento. Aquí, en el jardín con Tassio Origil. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Un hermoso día, María. Adoramos este espacio, nos hace bien. Nos encanta compartir, conocer, disfrutar también. Había uno que quería mostrar los dibujos. Un jugador de tenis ahí pegó a la cámara. Estaba muy lindo pintado, muy lindo. Muy lindo pintado. Muy lindo pintado. Muy lindo pintado pintado.